Hola amigos y amigas de Neta Ciudadanas, mi nombre es Val y el día de hoy voy a reportar la sección Emprendete. El día de hoy me encuentro con mi amigo Arturo, que nos va a contar un poco de su historia y cómo es que ha salido adelante con su arduo trabajo día a día. Hola Arturo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, ¿qué tal? Buen día, pues muy bien aquí trabajando como siempre, echándole ganas. Arturo, cuéntanos, ¿cómo es la vida de emprendedor pero en la calle? ¿Es difícil, es fácil, te gusta? Cuéntanos amigo. Pues la verdad es un poco difícil, es agradable porque conoces a muchas personas, mucha gente, pero es muy difícil moverte en el transporte y en la ciudad, igual está un poquito complicado de repente, pero pues es agradable. Y cuéntanos, ¿desde qué edad haces esto? Pues tengo aproximadamente como unos 5 años vendiendo esto, he vendido diferentes tipos de cosas. Y pues ahorita ando con las dulces, pues sí, más o menos. Bien, bien Arturo. Y bueno, si no es mucha indiscreción, ¿podrías comentarnos qué pasó? ¿Por qué estás en día de rueda? Tengo un problema de nacimiento que se llama espina bifida en la espalda. Y a raíz de eso, pues primero andaba en muletas y después ahorita ando en la silla de ruedas. Tengo aproximadamente yo como unos 15 años en la silla de ruedas, más o menos. Muy bien Arturo. ¿Y aproximadamente cuánto es lo que vendes al día? Pues varía, varía, depende. Por fines de semana pues son unos 300, 200 pesos más o menos. Muy bien Arturo. Pues te felicito por todo tu esfuerzo. Realmente es un ciudadano ejemplar. Y bueno, esto fue una sección más para Emprendete. Soy Valeria Álvarez y en cámara mi amigo Giovanni Tatea. Muchas gracias por esta entrevista.